Bueno, allí ya hay una resolución de clausura, atento a una reincidencia. Probablemente ya esté clausurado, enviado el oficio a tránsito de espectáculo público para que se haga efectiva la medida que ya estaba dispuesta desde el viernes. ¿A qué se debe esta medida? Bueno, en este caso porque son reincidentes en la producción de ruidos molestos. Y bueno, molestan al vecindario y por supuesto que la ordenanza de espectáculo público establece que ningún espectáculo debe producir, ¿no es cierto?, condiciones de inhabitabilidad a los vecinos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que... Pasa que para hacer una clausura a mí la ordenanza me exige reincidencia. Bueno, en este caso hay una reincidencia y por eso se tomó esa decisión. ¿Mickey Luis es el único boliche que tiene ruidos molestos hacia los vecinos? De actuaciones que yo tenga en este momento, sí. Históricamente ha venido alguna vez algún otro. Pero lo que no es tan fácil que se dé es la reincidencia, reitero, porque la primera vez uno envía una multa, la multa se paga y bueno, asunto terminado. Lo que pasa es que eso crea un antecedente que después hace que al segundo hecho, si es en forma más o menos inmediata al segundo hecho, se produce la reincidencia y ahí sí la ordenanza establece expresamente que la sanción a más de multa es de clausura. ¿A qué se llama una reincidencia? ¿Cuánto tiempo después de la primera? Dentro de un año, no un año calendario, sino los 365 días de la condena anterior. ¿Y en este caso el exceso de música es muy fuerte, demasiado elevada? No, no, pero supera los índices que tenemos en una ordenanza de ruidos molestos. O sea, a medida que lo supere, no hay nada que diga que tiene que superar un porcentaje o en otro, así lo supere por un punto, está superando. ¿Estas campañas se siguen con todos los boletes de la misma manera o en otros lugares no se toman las mismas medidas? No, no, yo dependo generalmente de denuncias de vecinos y bueno, ante eso, indudablemente que espectáculos públicos deben enviar a alguien para controlar a ver si es cierto la denuncia del vecino, ¿no es cierto? Si supera o no hoy, si supera me enviarán el acta a mí. Después se procederá, como dije antes, haya reincidencia o no. ¿Por cuánto tiempo es la clausura? Por 10 días corridos. O sea, empieza hoy y terminaría el miércoles que viene. Sí, sí, si la han efectivizado hoy, cosa que todavía no tengo el acta donde conste la clausura, si la han efectivizado hoy, claro, sí, absorbería este fin de semana y estaría venciendo antes del próximo fin de semana.